¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la sesión número 6 del curso de preparación para la certificación de LPI-101. En esta sexta sesión continuaremos trabajando con la parte de gestor de arranque y empezaremos a revisar las librerías compartidas. Entonces nuevamente sean bienvenidos a esta sesión y comencemos. En este momento ustedes ya están viendo en su pantalla la máquina de Debian 10. Habíamos estado conversando la última sesión, la sesión del día viernes, el tema del gestor de arranque. Entonces por favor permítanme, permítanme realizar lo siguiente. Punto número 1. Vamos a colocar acá un Telenit 6. Esto en el afán de que se pueda reiniciar la máquina. ¿Ok? Fíjense que en este momento ya nos está mostrando acá el gestor de arranque. ¿Ok? Nos muestra el gestor de arranque. Ahora, acá, importante, habíamos estado conversando que desde el punto de vista de seguridad es interesante que ustedes puedan proteger su gestor de arranque. Estamos trabajando con Debian 10, por lo tanto se está utilizando en estas últimas versiones la 2.0, bueno en este caso la 0.2, para lo que es la versión del gestor de arranque o la versión del grupo. Ahora, si colocamos nosotros la letra C, porque fíjense acá en la parte inferior, dice que podemos colocarla o presionar la tecla E para poder editar o presionar la tecla C para la línea de órdenes. ¿Ok? Presionamos la tecla C, por ejemplo, y habíamos estado observando esto al finalizar la sesión pasada, donde habíamos comentado que si ejecutamos un LS menos L, podíamos ver ahí, podíamos ver información acerca de los discos. ¿Verdad? Por ejemplo, acá, tenemos un disco HD0, que según la parte teórica en las presentaciones les había indicado que los discos están protocolarmente, con la sintaxis que lleve el gestor de arranque, los utiliza de esta forma. Es decir, al primer disco HD0, al segundo disco HD1 y así sucesivamente. Ahora, va a depender mucho si tiene tabla de particiones MBR o GPT. En este caso, como es MBR, me aparece como MS22. ¿Ok? Entonces, ¿qué podríamos hacer en este sentido? Por ejemplo, podríamos revisar el contenido de nuestro disco, pero tienen que tener en cuenta que el disco todavía ahorita no está arrancado, no está inicializado. ¿Ok? Es decir, en este momento, en este momento, nuestro disco o nuestro sistema operativo ni siquiera ha arrancado. Estamos en el gestor de arranque, justamente, ¿no? Ni siquiera ha arrancado. Entonces, podríamos hacer lo siguiente acá. Podríamos colocar CAD. Escribimos ahí CAD, espacio, entre paréntesis, podemos colocar HD0, que es el disco que estamos viendo en este momento, coma, MS22, ¿ok? Y acá le damos slash, etc, por ejemplo, quiero ver la base de datos de los usuarios de este sistema, PASBWD, ¿está bien? Le damos enter y fíjense, efectivamente, podemos ver la base de datos, la lista de usuarios de este sistema. Y eso quiero que entiendan bien, o sea, el sistema operativo todavía no ha arrancado, todavía no ha inicializado el sistema operativo, pero a través del gestor de arranque podemos ver el contenido del disco, ¿ok? Porque ustedes entenderán que este archivo, PASBWD, que es la base de datos de los usuarios de Linux, puede ser accesible a través del disco, ¿verdad? Entonces, fíjense cuán importante es proteger, asignarle seguridad, asignarle autenticación al gestor de arranque, porque al fin y al cabo, cualquier persona que tenga nociones básicas de administración, nociones básicas de seguridad, podría realizar esta misma tarea. Ok, entonces, en ese sentido, el tema de seguridad les va a ayudar mucho. Como verán, es importante que ustedes apliquen normas de seguridad, técnicas de seguridad, apliquen lo que es la parte de autenticación, ¿ok? Eso es importantísimo. Bien. Bien, entonces, como les iba comentando, en esta parte ni siquiera el sistema operativo ha arrancado, y ya estamos viendo información. Ahora, estamos viendo la base de datos de los usuarios. Por ejemplo, si yo le doy flecha hacia arriba, estamos cargando información del disco cero, y acá le digo Shadow, que generalmente es un archivo protegido. Es un archivo que solamente se puede acceder si tenemos privilegios elevados. Ok, le damos Enter y fíjense, igual, tranquilamente podemos ver el contenido de este archivo Shadow, que no se olviden, y como cultura general que les sirva, este archivo Shadow almacena los passwords, las contraseñas de los usuarios de Linux, ¿no? Entonces, sin ningún inconveniente podemos ver, independientemente de que esté o no esté cargado el sistema operativo. Bueno, en este caso no está cargado, y por ende podemos revisar, ¿no? Entonces, ¿cuán importante es aplicar seguridad, aplicar autenticación a este gestor de arranque? Ok, bien. Voy a presionar la tecla Escape, y eso quiero que entiendan. Cualquier persona podría ingresar y ejecutar diferentes comandos para poder realizar diferentes tareas, ¿no? Bien. Entonces, lo importante, lo importante de esta parte es que ustedes entiendan lo que es el gestor de arranque, entiendan que se puede aplicar temas de seguridad acá, ¿no? Para lo que es el tema de la certificación del EPI-101, lo importante es que ustedes entiendan eso. ¿Qué es un gestor de arranque? ¿Para qué sirve? ¿Y qué es lo que podemos realizar, no? En este caso ya les estoy demostrando que ustedes pueden generar o incorporar comandos si es que no está protegido. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Para que este laboratorio esté completo, vamos a aplicar seguridad al gestor de arranque, ¿ok? Para que no cualquiera pueda ingresar y ejecutar los comandos que han visto hace un momento, ¿no? Entonces, le daremos el tiempo, por favor, que arranque nuestro sistema. Ok, ahí lo tenemos, ya arrancado. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Bueno, vamos a entrar a todo lo que es la parte de configuración del gestor de arranque de esta distribución y vamos a proteger el acceso al gestor de arranque. Vamos a implementar todo lo que es la parte de autenticación, ¿ok? Perfecto. Listo. Entonces, a ver, vamos a realizar lo siguiente. Permítanme esto. Vamos a configurarlo un momento para que ustedes tengan una mejor visualización. Ok. Listo. Bien. A ver. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? ¿Cuáles son los comandos que tenemos que utilizar? Primero, vamos a generar, vamos a generar el código de seguridad para el gestor. Para esto, se utiliza este comando, el group mk-pbkdf2. Ese es el algoritmo que se utiliza para poder proteger. ¿Está bien? En las últimas versiones, esto es lo que se está utilizando. Antiguamente, con, yo qué sé, con Debian 6, con Debian 7, Debian 8, se utilizaba lo que es MD5 para la seguridad de acceso al group o al gestor de arranque. En estas versiones últimas ya no. Se trabaja con pbkdf2. Si le damos Enter en este momento, fíjense, ahí nos está pidiendo que introduzcamos la contraseña. Colocamos una contraseña, le damos Enter, reintroducimos la contraseña y listo. Fíjense que en este momento ya se ha generado la contraseña o el hash utilizando el algoritmo pbkdf2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Desde acá, desde la palabra group, vamos a ir pintando y seleccionando todo hasta el último carácter, ni más ni menos. Ok, no podemos pasarnos, es decir, cuidado que estén queriendo copiar un espacio por demás. Ese espacio puede ser la diferencia entre que funcione y no. Ok, entonces una vez que lo hemos pintado, lo copiamos, le decimos copiar. Perfecto. Ahora, una vez que lo hemos copiado, vamos a hacer lo siguiente. Hacemos un listado, ls-l, del directorio etc y dentro de este tenemos el directorio group.d, justamente el directorio que administra el gestor de arranque. Le damos Enter y acá tenemos varios archivos de configuración. Para lo que es la parte del arrancador del gestor de arranque, valga la redundancia, ok, tenemos acá el archivo 40 custom. 40 custom, ese es el que tenemos que atacar. Entonces, acá le decimos 40 custom, ok, y en vez de ls-l, le vamos a decir nano, porque este es el que vamos a editar. Le damos Enter, ok. Una vez que le damos Enter, acá vamos a ir realizando la configuración. Por ejemplo, le decimos set superusers, está bien, superusuarios, superusers, igual y entre comillas colocamos el nombre del usuario. Acá ustedes pueden colocar el nombre del usuario que ustedes necesiten. Yo voy a colocar admin, está bien, nombre de usuario, admin. Le damos Enter, acá abajo colocamos la palabra password-pbkdf2, que es el algoritmo el cual se ha utilizado, pbkdf2, espacio, el nombre del usuario que hemos configurado hace un momento, que es admin, espacio, y pegamos, pegamos lo que es el código de seguridad que se ha generado a la hora de crear la contraseña. Habíamos dicho que desde la palabra group vamos a ir copiando todo, ni más ni menos, entonces eso es lo que estamos haciendo. Entonces, una vez que ya tenemos estas dos líneas, simplemente lo guardamos, control o, Enter y control x. Con eso hemos configurado el tema de la seguridad para el gestor de arranque. Ahora, esta configuración necesita una actualización. Para eso tenemos el comando update group. Está bien, update group. Le damos Enter, va a ir verificando y en este momento ahí nos está diciendo qué cosas está actualizando, qué cosas necesita revisar. Entonces, ahí nos dice hecho. Este es el mensaje de que todo está correctamente configurado. Bien, ahora, una vez que tenemos esto, vamos a reiniciar el sistema. Le decimos TELINIT 6. Reiniciamos el sistema. Esperamos un momento. Y fíjense, ya estamos en el gestor de arranque. Ahora, hace ratos, hace un momento, hemos querido levantar, está bien, hemos querido levantar ingresando la letra C. Hemos colocado la letra C o hemos presionado la tecla C e inmediatamente ha entrado a lo que es la línea de comandos del group. En este momento voy a presionar la tecla C como hace ratos. Pero fíjense, hace ratos entraba directamente. Ahora ya no. Ahora nos pide nombre de usuario. Si coloco cualquier cosa, le doy Enter, me pide la contraseña, coloco cualquier cosa, obviamente que esta información está mal, no está mal, entonces no hay problema. Todo está trabajando ahorita correctamente. No he colocado cualquier usuario, he colocado cualquier contraseña, está haciendo esa verificación, está haciendo esa validación. Entonces, mientras no tenga los datos, las credenciales correspondientes, no voy a poder ingresar. Hace ratos, hace ratos, al principio del laboratorio, han visto ustedes. He presionado la tecla C, ha ingresado directamente y hemos podido ver ahí el contenido de la base de datos de los usuarios, sus contraseñas, etc. Pero ahora, al presionar la tecla C, me pide nombre de usuario. A ver, voy a colocar lo correcto. Lo correcto es admin, Enter y la contraseña. Colocamos la contraseña, Enter. Y fíjense, recién, recién ingresa. Recién podemos hacer tareas. Podemos ejecutar las labores que necesitemos, ¿no? Bien, entonces, esa es la idea. Esa es la idea. Esa es la forma en la que ustedes pueden proteger el gestor de arranque. Y es lo que deberían hacer siempre. No está bien, no está bien que lo dejen esto sin seguridad para que cualquiera que tenga nociones básicas de administración y configuración de Debian, en el caso de Debian, ¿ok? Porque para lo que es la parte de Red Hat, para lo que es la parte de CentOS, solamente cambia el algoritmo. Se está utilizando el PBK de F simplemente así, ¿ok? Con la versión normal, no es la versión 2. Entonces, se podría realizar la configuración, ¿ok? Para este caso, se utiliza el PBK de F2. ¿Está bien? En el caso, repito, de Red Hat, de CentOS, podríamos realizar una configuración adicional, incluso podríamos seleccionar algún algoritmo. ¿Listo? Entonces, por favor, para esta parte del gestor, es necesario esto, ¿ok? Es necesario. Bien. Entonces, con esto estamos finalizando. Estamos finalizando esto de gestores de arranque. Permítanme darle Enter para poder levantar nuestro sistema, ¿ok? Y esto les va a ayudar mucho a proteger sus distribuciones de Linux. Bien. Entonces, levantamos el sistema. Esperamos un momento. Perfecto. Bien. Entonces, una vez finalizado esta parte, vamos a meternos de lleno a lo que es el tema de manejo de librerías compartidas. ¿Ok? Librerías compartidas. Y eso les va a ayudar igual mucho a entender cómo la mayoría de las aplicaciones dentro de Linux en general comparte librerías, comparte bibliotecas para su funcionalidad, ¿ok? Entonces, por favor, les comparto la presentación. ¿Cómo se ha hecho la primera vez?